Hola, buenas tardes, feliz aquí de estar grabando y a poner otros dos o tres videos y compartir un poco de lo que he hecho durante el día de hoy. Pues hoy me fui otra vez a caminar al lago, tratando de hacer ejercicio, ¿no?, caminando. Y también hice dos videos de mi cuarto. Es arreglo muy sencillo, no es nada del otro mundo. Todo quien es el que no puede arreglarse un cuarto, ¿no? Cada quien lo arregla a su manera y a su gusto. Pero yo, pues, como estoy haciendo videos, voy a compartir esa parte. El día estaba totalmente soleado y todavía ya son casi, son las 7 y 36. Van a ser las 8 de la noche pronto. Pero como es, se acerca el, ya en la primavera, ¿no?, la, el, la noche, pues, se hace más, más tarde, ¿no? No, no, no es como el invierno que comienza a las 5, empieza a oscurecerse, ¿no? Pero hay un sol bien bonito, está precioso afuera, está bien bonito, bonito. Yo salí, había una brisa, súper rica. Me la pasé bien, lo único es que, pues, me llevé un susto y también casi me caigo. Este, pero, está lindo, está muy bonito hoy. Y mi hija, la que vive conmigo aquí, pues, hoy también se fue, hace rato, se fue a cenar con unas amigas. Ahí se van a compartir un rato y ya temprano, ya, ya, yo creo que a como las 10 o las 11, o quizás antes se viene. Sí, porque, pues, ella trabaja también durante toda la semana y yo, yo pienso que ella también tiene derecho, pues, y hasta en una edad en que, pues, no hay quien le diga nada y es una mucho, una gran muchacha, es una gran muchacha, muy respetuosa. Y la otra, pues, él no vive conmigo. Y mis nietos antes vivían conmigo y ella, pero ya, pues, tuvo el tiempo que ella decidió irse. Hoy, hoy ellos, mis nietos, están por Puerto Rico de vacaciones. Así que ellos están dando la grande, están, se quedarán hasta el mes. Ya pronto van a regresar y buenas largas vacaciones se están dando. Felices van a la playa y van a otras cosas, más que todo, todo lo que es diversión para los niños, ¿no? Y se la están pasando bien, bien. Yo, pues, aquí paso, yo paso sola, yo no, pues, prácticamente paso sola y haciendo algunas cosas en la casa y, pues, es fácil la vida a veces. Y aquí, es cierto, yo creo que se escucha a un perrito que hay que se llama Simba. Simba, vente para acá, Simba. Simba, ven. Ese perrito, si no, están pegados a mi hija y cada vez que hay un ruido, se pone a latir y también cree que es que ella ya viene, es bien pegadito. Simba, Simba, ven. Simba, ven. Simba. Simba. Es tremendo. Ahí viene corriendo, se oye el ruidito de las patitas. Están bien bonitos los animales, los animales son muy pegados, son. Al ser humano, son muy pegaditos. Ahí viene ese, ese perrito bonito, ¿verdad Simba? Así es que, pues, esto es lo que voy a poner en mis videos. Casi no tengo videos, solo son unos pocos videos y poquitos. Estoy, como dicen, empezando y al que le guste, pues, será bueno para mí, ¿verdad? Ojalá, ojalá que haya personas que les guste para ver un video mío que pienso que no es que minimizo lo que yo hago, pero son videos simples, sencillos, de la vida cotidiana, ¿no? Parte de la vida real de uno. Eso es todo, pero no es ninguna cosa del otro mundo, ni nada que, oh my, que diga honor. No, no, es algo bien simple y sencillo. Para mí es bonito porque yo, pues, yo no tengo esposo, tampoco tengo nadie, compañía de nadie, en ese sentido. Pero sí, lógicamente mi hija, pero mi hija pasa súper ocupada y muy poco nos sentamos a platicar. Son unos segundos a veces porque está trabajando y todo. Y es entendible, ¿no? Pero así es, hay que, hay que saber vivir, hay que entender que la vida es así, ¿verdad? Y disfrutar lo que uno, lo, lo que tiene, porque a veces tiene bastante y no se da cuenta. Para mí bastante es tener, que la familia siempre esté en contacto con uno. Para mí, eso es bastante, en el caso de mis hijas, ¿no? Para mí eso es todo. Y que lo demás, pues, yo no salgo, no soy persona que salgo mucho. Paso, no sé, de la verdad, diversiones, diversiones. Bueno, y a mi edad también pasó más en casa y siempre, yo casi siempre me la pasé así. Eso era cuando yo estaba en mi edad de adolescencia y tampoco fui muy, yo no fui muy paseadora. Pero, pues, hombre, pues, esta es la vida y hay que, hay que disfrutarla. Hay que pasarla, hay que pasar lo mejor que uno puede. Esa es la cosa, pasar, pasar el tiempo como lo mejor que uno puede disfrutar. Lógicamente a veces uno se siente solo, sola y se siente como que quisieras tener, no sé, compartir más. Pero a veces eso es lo que le toca a uno y ni modo, ¿verdad? Así es que fue un agrado para mí hacer mis videos y para ver si, pues, si alguien quiere verlo, si le interesa, ¿verdad? Y, bueno, que la pasen muy bien. Y ahí voy a seguir poniendo mis videos, que también es una manera para mí de mantenerme ilusionada. Yo, yo les recomiendo, bueno, el que les guste, ¿verdad? Porque yo creo que esta es cuestión de que a las personas les guste. Pero sí les recomiendo a las personas de mi edad. Y a cualquier edad, pero especialmente en la edad mía, que si no hay un esposo, no hay ningún, mucho tipo de diversión. Pues esta es una manera para mí, en lo personal, de divertirme, distraerme. Es como un hobby. Yo me siento que, que, pues, que eso me ilusiona. Me hace sentir bien, ¿verdad? Así que, hasta pronto. Miren qué sol, miren qué sol tan bonito, qué tarde, tan preciosa. Se ve tan lindo afuera. Es que está como para quedarse afuera. Este es mi cuarto. A veces no, le pongo, a mí me encanta mantener arreglado mi cuarto. Es muy rara ver que lo tenga desordenado. Las flores siempre las estoy cambiando. Hay veces que las pongo en la sala y están rosadas. Y las amarillas las traigo acá, traigo unas blancas. Pues no tengo mucha colección de esas flores. Pero sí, trato de mantener un poco arreglado. Es bien pequeño mi cuarto, bastante pequeño. Tiene su ropero, lógicamente, pero, no sé, yo lo miro pequeño. Bueno, no necesito tampoco. De todas maneras, esto es pasajero aquí. Supuestamente que íbamos a estar nada más hasta que termine el list, el contrato, ¿no? Que sería por un año. Más o menos, creo que un año sale. Sí, es un año. Siempre se firma por un año. Pero si nunca se toca quedarte otros dos meses, pues hay que hacerlo, ¿no? Sí, aquí caminando. Caminando, caminando, otra vez. Vine a hacer mis ejercicios. Y... Cerca del lago, ver todos esos... Creo que son... ¿Cómo les dicen? Ivos. Todas esas nivelitas que andan ahí volando. Está... Está hermosísimo aquí. Está siempre bonita. Ay, qué linda el agua, Dios mío. Esto sí que es... Uy, una brisa que hace tan rica... La brisa, de verdad. Ay, qué bonito. Es como para quedarse aquí sentada en una de estas banquetas. Ay, pero me vine... Me vine un poquito ahí todo. Ay, volada. ¿Por qué? Me vine allá con un perrote. Y ahora después que veo tantas cosas ahí que... Cuántos perros atacan a la gente afuera. Ay... Yo sé que les tengo pánico. Yo miro un perro y salgo. Y salgo volada... Para otro lado. Ay, no me importa. No me importa. Voy a acercarme a la playa. Ya me senté aquí. Ay... Allá sigue la mujer con ese perro. Que... Dios mío. Que dos perros parece que son peligrosos. Aquí... En una de estas ciudades... Ay, una... Bueno, una señora era... Salió en la medianoche. Y resulta que el perro del vecino estaba afuera y la... La mató. Ay, que no me explico porque nadie pudo ayudar a la pobre mujer. Que... Ay, no. Yo por eso les tiemblo a los animales. Y hay gente... Que están irresponsables. Que... Que ni les ponen gris. Y... Bueno, están súper irresponsables. Uff. Uff. Casi me caigo. Por un pelito y me caigo ahí, eh. Dios mío. Pero mío. Entonces... Esto parece como... Parece mar esto. Parece así. Dios mío, así. Ay, pero así que bonita. Esa es mi preferida ropa, la que está ahí, eh. Esa. Esa es donde me voy a acercar siempre. Uff. Qué lindo que está. Allá anda un... 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 Un muchachito. Un muchachito. Ese era el papá del niño. Quién sea. Pero ahí andan disfrutando. Pero qué lindo. Miren. Dios mío. Esto no parece... Yo no sé. Pero estos parecen como... Como un mar. Este lago... Se llama el... El lago Ontario. ¿No? Se llama el... El lago Ontario, ¿no? Y... Qué hermosura. Dios mío. Pero el agua está... Exagerada. Es que fuerte. Me voy a acercar un poquitito. Guau. Mundo. Al si no me mojo mis zapatitos. Miren. Esto parece como... Un ruido. Yo creo que esto es lo que estuvo lloviendo. Hace unos días. Y... Hace unos días estuvo lloviendo fuerte. Y estas aguas de aquí... No se meten a los edificios. A estos condominios. Porque les han puesto unas rocas gigantescas. Miren. Tremendas rocas. No porque... Es... 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 Es peligroso. Que... Que las... Miren... Miren... Lo difícil es estar cerca del agua, ¿no? Yo allá... Miren... Miren... pero estoy un poquito más resgadito pero siento bien resgadito se mira bonito el marido, ¿cierto? yo no me canto allí si no me meto porque yo creo que esto está muy profundo esas aguas están luchas tienen que estar profundas otras veces yo siempre vengo a la playa pero vengo siempre alrededor del lago y yo no había visto que estuviera tan así siempre están así como como que estuviera que es como está creo que no tiene tan mejor pero de verdad es mejor que allí se puede ayudar y yo creo que fue esta tormenta de aguas que está y yo creo que sí 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 y yo creo que sí